Su devoción al deporte lo llevó a ser grande Que ese pequeño sintió pasión por el volante Disciplina y constancia pan de cada día Con el apoyo de amigos y su familia La velocidad ha marcado su vida Y en cada carrera sientes la adrenalina Y al rugir del motor se prende la afición Nos contagias a todos de tu pasión Y se escucha un grito del corazón ¡Que viva Chaco! Mexicano de honor ¡Vamos Chaco! A ganar lo de hoy De la fórmula uno el mejor ¡Que viva Chaco! A salir a ganar ¡Vamos Chaco! No te rindes jamás El mundo sabe que Tu ganarás Desde los dos se luchaste por lograr tus sueños Dejaste tu país Te fuiste muy lejos Soledad y angustia viviste en momentos Dios lo piloteó y te dio un gran talento La velocidad, emoción y alegría Y en todas las pistas Y en todas las pistas te juegas la vida Que al rugir del motor se prende la afición Nos contagias a todos de tu pasión Y se escucha un grito del corazón ¡Que viva Chaco! ¡Que viva Chaco! Mexicano de honor ¡Vamos Chaco! A ganar lo de hoy De la fórmula uno el mejor ¡Que viva Chaco! A salir a ganar ¡Vamos Chaco! No te rindes jamás El mundo sabe que Tu ganarás ¡Que viva Chaco!